Ahora con alguien que yo respeto mucho, lo entrevisto hace 30 años, porque con el menemismo, con la Alianza, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández, nunca dejó de decir lo que era la verdad, caiga quien caiga, y no se casó nunca con nadie. Así que yo lo respeto mucho. El ingeniero Ricardo Lasca, coordinador de la Asociación Defensa de Usuarios de Peaje de la República Argentina. Ingeniero, ¿cómo le va? Chamorro lo saluda. ¿Qué tal, Chamorro? Un gusto. Gracias por llamar. No, por favor. Dígame, el tema peajes, ¿está pasando como las prepagas? ¿Se liberó y se le fue la mano, como diría el Toto Caputo? Sí, aparte yo siempre aclaro que esto no es un peaje, es un impuesto al tránsito. El peaje es otra cosa. Esto es un invento de la década menemista, inédito en el mundo, un peaje de mantenimiento que a veces ni mantiene las rutas, y por eso actúa como un impuesto a la circulación que lo paga toda la comunidad, tenga o no tenga vehículos, porque se cargaba el costo del transporte y por ende a todos los precios de la economía. Ahora, esto que usted muy bien dice, sí, estamos asombrados, que las prepagas aparentemente dan un marcha atrás con los incrementos, y sin embargo el gobierno nacional está autorizando un aumento del 200% en todas las rutas nacionales, ¿no? Y teniendo en cuenta que no hay atraso tarifario, ¿no? Porque permanentemente, todos los años, se modifican los cuadros tarifarios de las rutas nacionales, en las provincias de Buenos Aires, en las autopistas urbanas. Es un castigo y una estafa vial que persiste en el tiempo, sea el gobierno que sea, ¿no? Porque en definitiva esto es una verdadera caja política donde son cómplices todos los espacios políticos los que han gobernado, ¿no? Y aparentemente el gobierno de Javier Milley, que aparte aclaro que habla de cumplir la constitución nacional, nosotros le pediríamos que justamente la cumpla y elimine el peaje por inconstitucional, por no hay camino alternativo, hay doble imposición, se viola un derecho fundamental de la libertad de tránsito por el territorio de la República Argentina, lo marca la constitución. Y sin embargo, no, les da aumento de tarifa a estos señores que nos vienen esquilmando desde hace más de 30 años, ¿no? Y las autopistas urbanas en Capital Federal, otro escándalo, un aumento del 238%. Yo le aclaro que durante la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires que se inició con Mauricio Macri, el aumento supera el 250.000%. ¿Puede repetir eso? ¿Puede repetir eso, ingeniero? 250.000% de aumento desde que empezó Mauricio Macri, luego Larreta, y ahora el señor Jorge Macri. Tome, por ejemplo, la autopista Elía, valía 50 centavos y ahora va a superar los 1.000 pesos, ¿no? Hablando de 6 kilómetros, porque la autopista Elía es algo increíble, ¿no? O sea, desde que Macri asumió en el 2007 en Cava hasta hoy, los accesos de la autopista La Ilía es... Sí, las Perito Moreno son autopistas urbanas, son las autopistas urbanas. Y en la Perito de Mayo, 25 de mayo, Perito Moreno, 150.000%. Yo le pido a usted, a la audiencia, que se fijen a ver si sus ingresos se actualizaron en esa magnitud, un jubilar, un docente, un laburante, nosotros como agrónomos o veterinarios, yo soy del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, o sea, una estafa, y aparte de lo que la gente no sabe, por eso quiero informarlo a través suyo, la recaudación de AUSA de la autopista Surdana Atlántica va a espacios públicos. O sea, ¿qué tiene que ver la autopista para que el señor Jorge Macri, con la recaudación de autopistas urbanas, haga espacios públicos? O el tema del surto o la contribución ferroviaria. Yo pago para mantener la autopista, no para que hagan obras en la ciudad o en Buenos Aires. Claro. O sea que... Esto es un impuesto al tránsito, no es un peaguelo, un robo, una estafa. Y lo mismo, bueno, a nivel nacional, con estos correos reales que son un escándalo, ya lo hemos hablado, gracias a ustedes, muchas oportunidades, y seguimos con más de lo mismo. A nivel nacional, fíjese, no hay un marco regulatorio, no hay un ente regulador. Ahora se hizo una consulta a Ciudadana por escrito, ni siquiera a la audiencia pública. No hay posibilidad de debate, de cambio de opiniones. Y los caminos son de dominio público, no son propiedad de un presidente, de un gobernador, de un funcionario. Es de todos nosotros los caminos. Entonces, bueno, pero es sorprendente lo que usted mencionaba, que las prepagas, reflotan los aumentos, y en las concesiones reales no. La concesión real, claro, es un servicio público. Es algo esencial también, porque usted no tiene camino alternativo, es un monopolio natural. Hay una sola empresa que la tiene todas las rutas nacionales. No hay posibilidad de decir no pago, ¿no? Ah, sí. ¿Y cuál es esa empresa, ingeniero? Es una empresa que se llama Corredores Viales Sociedad Anónima, una empresa denunciada en la justicia, porque es deficitaria, innecesaria, burocrática, actúa indebidamente en forma paralela a la vialidad nacional. Encima reitero, deficitaria, que se quedó con todas las rutas nacionales. Que aclaro, la generó el gobierno de Macri, con Guillermo Dietrich y Javier Iguazem. Él fue de para la victoria que la criticó, la devolución de la justicia con toda razón. Cuando son gobiernos, la siguen manteniendo. Y ahora este gobierno que hablaba de disolverla, o sea, que no sirve en algo, no. Bueno, siguen con lo mismo y le da un aumento del 200%. No, la verdad, yo perdón el temperamento que uno tiene, pero estamos altos de que nos tomen el pelo y encima pagamos para matarnos. Porque ni siquiera nos brindan un servicio adecuado. Hay 7.000 muertos por año y 120.000 heridos en accidentes y siniestros viables. A la pucha. O sea, no tienen vergüenza lo que hacen. ¿Cómo se llama esta empresa, entonces? ¿Me puede repetir el nombre? Corredores Viales Sociedad Anónima. Es una sociedad estatal, estatal entre comillas, pues a veces por todo lo que es sociedades anónimas y hacen lo que quieren. Y aparte de la CARO se limitan a cobrar el peaje, nada más. No hacen nada. Porque no tienen estructura y encima es deficitaria. Es una oficina, una oficina que tienen en Capital Federal. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero bueno, y nadie, nadie... Y aclaro que hemos pedido audiencia con el jefe de gabinete, con Nicolás Pose, que tiene en sus manos este tema del Corredores Viales Sociedad Anónima. Una audiencia con el ministro Caputo, que tiene en sus manos las concesiones viales, el transporte, obras públicas. Y una audiencia con el amistad de Vialidad Nacional. Ni nos contestan. Después hablan de que, yo recuerdo, mi ley dijo que se acerquen las ONG, que nos vengan a ayudar. Así pretende que nos ayudemos, que no conocen el tema y nos cierran las puertas en un problema que es política de Estado, la infraestructura vial, que no es un tema menor, que no es un chiste, como usted muy bien decía recién, que el transporte de carga se tardará por rutas, muy poco es por el ferrocarril. ¿Cuánto afecta la logística, los fletes en el transporte? Usted que es ingeniero agrónomo y conoce el campo, ¿cuánto afecta todo esto? ¿Qué costo le significa? No, los costos varían muchísimo de acuerdo a la producción, porque, por ejemplo, yo me di cuenta el tema forestal, y incide muchísimo, porque yo llevo tronco, vio por el espacio que ocupan los camiones, por eso varía muchísimo. Y aunque incida, mire, Jorge, aunque incida un 1%, está mal. Porque el peaje no es un costo, tiene que ser pago de una contraprestación, no tenemos por qué bancar esto. Y usted toca un tema, fíjese, en la Ciudad de Buenos Aires, para tirar números, usted, para atravesar la Ciudad de Buenos Aires, que son 12 kilómetros por la 25 de mayo, o Perito Moreno, un camión, al cabo de un año, va a pagar 13 millones de pesos de peaje. Solo de peaje, suma de combustible, patente, seguro, mantenimiento, VTV, porque tener un vehículo es un castigo, que no sacan plata por todos lados. O sea, 13 millones de pesos por año. Un automovilista que usa el auto para laburar, que viene y va de la ciudad a la provincia, por año va a pagar 2 millones de pesos de peaje. Para atravesar la Ciudad de Buenos Aires, no hablamos de 2.000 kilómetros, no, 12 kilómetros que hace usted ida y vuelta. ¿Aquí va a bajar los costos de transporte? ¿Va a bajar la inflación? Y le digo más, en la Ciudad de Buenos Aires, en una audiencia pública, eso sí fue virtual o presencial, ¿sabes cuántas personas éramos expositores en la audiencia pública del aumento de autopistas urbanas? Tres personas. ¿Sabes cuánto van a la de subte? 80 ya han notado. Allá están el peronismo, los radicales, la coalición. ¿A las autopistas urbanas no vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Por eso es una caja política? O el auto no está bien para trabajar, o el transporte de carga no se utiliza para laburar, o un transporte público pasajero. Es cierto, Ricardo. Ningún gobierno tocó eso. Ninguno. No, es una caja. A ver, la estación de peaje es una caja política. ¿Y qué están haciendo ahora? Yo voy a la Universidad de La Matanza todos los días, ahí como docente, y están cambiando, están eliminando las cabinas. No sé qué están haciendo ahí. ¿Están poniendo el telepase ese inteligente que usa la ilia? ¿Qué están haciendo? Sí, aparentemente, en su momento, Rodríguez Larreta aclaró que iba a poner un arco electrónico en todas las autopistas urbanas, que empezó con la ilia, ¿no? Claro. La idea es que está bien, por un lado, si no van a robar, que los pongan, pero que bajen la tarifa, porque usted va a ahorrarse el gasto del pago manual. No, la siguen aumentando. Claro. Se supone que en la ilia, por ejemplo, ya no tenés nada, no gastan en nada, no tienen personal, nada, y te la siguen aumentando. Por eso, lo aumentan. Claro, y que acá Natalia, me dice la operadora, se ve que la usa, me dice, aparte de la luz, ahí ve, es cierto, el otro día pasaba, no se ve nada, hay momentos que está todo apagado, es una boca de lobo todo. Bueno, es justamente otro tema, si a usted no le brindan el servicio adecuado, que es la fluidez en el tránsito, ahora, el tiempo de viaje, la luminaria, bueno, descuéntame el precio de la tarifa, usted no me brinda el servicio que yo estoy pagando. Qué va. Pero es algo, ya le digo, en Santa Fe, en los peajes municipales, hay localidades que tienen una garita, una aduana interior en la puerta del pueblo, como con el Domínguez. En Córdoba, la ciudad de Córdoba, rodeada de aduana, hay movilizaciones, gente que sale a las rutas, cada vez que entra y sale el pueblo, que está pagando un par de peajes. No, no lo puedo creer. Bueno, sí, aparte, por eso digo, Santa Fe, Córdoba, Provincia Buenos Aires, ¿sabes cuánto aumentó que Chilofa el peaje de la Autovía 2? ¿Cuánto? 1.800 pesos cada estación de peaje. Qué locura. Pero es una cosa insoportable. Ahora, nadie toca eso, porque tengo entendido que hay una denuncia penal, ya, de un productor agropecuario, harto de todo esto, puede ser. No, este es un integrante de nuestra organización, que es un usuario vial, tiene una producción en San Vicente, y está harto de esto, mete una denuncia penal, pero sobre el tema de la ruta 12 y 14, que es el correo de... Sí, conozco cuando voy a Entre Ríos, sí, ¿qué pasa ahí? Ahora tiene el puente Rosario Víctor, es un contrato ilegal desde la década del 90, y ahora este gobierno que venció el contrato hace un año, lo porrúa un año más y con aumento de tarifas, con una empresa incumplidora que ha quebrado, ha presentado la quiebra, pero es una cosa increíble esta, ¿por qué no se ocupa bien? O sea, de la que está cuando entras a los puentes Zárate Brazolargo, esa es la empresa, ahí donde te cobran. Camino del Uruguay, y le digo más, usted que viaja por ahí, ¿usted se acuerda cuando hubo un problema gravísimo del puente Zárate Brazolargo? No sé si se entiende, pero ¿qué nos toman? ¿Pagamos para bancar la estación de peaje? La autovía esa, que menos mal que la terminaron una vez por todas, en la época de Cristina Kirchner, que lo que no dice ella, que fue con fondos del Estado Nacional, y nos cobran cuatro peajes en todo el corredor. ¿Pero qué pagamos para bancar la estación? ¿Qué somos, tontos? Sí, la verdad, claro. Cada vez que las papas queman el Estado Nacional, todos nosotros tenemos que arreglar lo que ellos deberían hacer por contrato. Increíble. Ese contrato, por ahí, el tema ese que usted lo conoce, ese corredor, hemos pedido que levanten la estación de peaje y que Vialidad Nacional se haga cargo del mantenimiento con parte del dinero que se recauda de impuestos a los combustibles, que todos los gobiernos se los roban, ese impuesto, lo derivan al fondo hídrico, a los jubilados. No, mi viejo, eso es para hacer la de infraestructura, por eso el combustible es tan caro. Bueno, que con esa parte, parte de esa plata, Vialidad se haga cargo del mantenimiento de ese corredor y listo, terminemos con este curro de este caso peaje y el puente Rosario Victoria, que también lo tiene esa empresa, es un puente que está recontrapagado y amortizado y que hizo con fondos del Estado Nacional de Santa Fe y de Entre Ríos. Entonces, señores, basta de cobrar, está recontrapagado ese puente también. Pero ya le hemos mandado cartas al gobernador Maxi Pujaro, a Rogelio Frigerio de Entre Ríos, al gobernador de Corrientes Valdés que fue el único que nos contestó para unir fuerzas y terminar con esa concesión del corredor del Mercosur de la 12 y 14. Los demás brillan por su ausencia. Ahora, no hay un gobierno de la ideología que sea que toque, eso es impresionante. Jorge, insisto, es una caja política. Acá, en la Ciudad de Buenos Aires, usted lo sabe, la legislatura porteña es una corporación política nefasta. Son todos amigos. Se penan en la televisión, nada más. Es así, salvo algunos de izquierda que son más de salida combativos. No, 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 no hay caso. Las comisiones de lactado de las públicas de transporte recién ahora las constituyeron, no nos convocan, pedimos audiencia, cajonean los proyectos porque hemos presentado proyectos, propuestas para un plan vial, no los tratan, los cajonean. No, la verdad, le digo, son de terror. Mire, Ricardo, no sé si me queda un minuto nada más, pero en todos los programas digo lo mismo, ¿no? Por estas cosas es que tenemos un loco como tenemos hoy. Sí, pero no es consecuencia de él, sino de lo que viene pasando, no tampoco de los noventa, de mucho antes. Claro. Es un desastre lo que han hecho con la Argentina, no puede ser que estemos padeciendo lo que padecemos. A esto hemos llegado. A esto hemos llegado. No pone una contención, no se ponen en la piel de la gente, que la gente no da más, no da más. El pacto siempre lo pagamos nosotros. Y bueno, es así. Ricardo, siempre un placer, seguiremos, bueno, siempre llamándolo. Poner un poco de onda, Jorge, feliz peaje nuevo para todos, ¿no? Con el aumento, porque aquí no nos queda otra, poner un poco de onda, porque la verdad vamos a andar en sur y en carro dentro de poco. Y sí, y sí, la verdad que sí. Abrazo, Ricardo, gracias por atender. Gracias por llamar, y perdón el temperamento. No, por favor, bastante tranquilo. El ingeniero Ricardo Lasca, coordinador del Centro Nacional de Defensa del Usuario de Peajes y Vialidad.